... Bueno, buen día. Un gusto, el agradecimiento a Graciela, a Línea, por tener la enorme distinción y el honor de poder estar acá por decimosexta vez, presentando los resultados de preñez de la zona de la Valleja y aledaños. Esto es un trabajo que ha aportado por una cantidad de colegas que quisiera agradecerles, el doctor Gonzalo Curotto, el doctor Ernesto San Román, el doctor Juan Curotto, Ernesto San Román Sánchez, Mauricio Alonso, Luis Pérez, Germán Soldini, Pedro Artagete, Gonzalo Rodríguez, Verónica Maylos, Paula Trelles, Juan Andrés García Pintos, Aparicio Araujo, Agustín Sá, Hugo Martínez Cal, la doctora Gretel Koster, el doctor Carlos D'Artiaga, el bachiller Javier Cambrusi, el doctor Héctor Alonso, y Wilfredo Alonso, y el doctor Ignacio Arrospide. Estos trabajos son realizados principalmente en los departamentos de Paisandú, Durazno, 33, La Valleja, Rocha y Maldonado. Si nosotros nos ponemos mirando un poquito, es cómo venía, cómo se presentaba, cómo se iba a presentar, cómo se presentaba la entorada general. Veníamos con un pronóstico de sequía, veníamos con una marcada diferencia, el año pasado terminamos entre la cabeza y la cola de aparición. Teníamos mucho ganado que había sido preñado en los meses de enero y febrero, de febrero y marzo, o sea que iban a aparir tarde, y no sabíamos cómo se iban a presentar. Y verdaderamente estamos, la pregunta era si todos los productores estaban preocupados preocupados por esa cola de aparición de cómo iban a llegar de Estado y si cómo la íbamos a preñar, se había presentado en el ejercicio pasado sin comprometer la entorada 2017-2018. Era toda una incertidumbre. Y la pregunta era, el productor estaba con ganas de invertir y gastar plata, pero lo que tú escuchabas era que por cuarto año consecutivo, acompañado de, si hacemos memoria, de muy buenas primaveras si el clima no se había llevado muy bien, debe gastar plata y quejándose de la rentabilidad. Pero si nosotros empezamos a mirar los datos fríos, tenemos de vaquillonas, de 16.692 vaquillonas palpadas, se encontraron 13.711 preñadas, dando un 82%, con rangos que fueron del 25 al 99% de preñez. Si nos vamos a las vacas solteras, de 1.085, 1.006 vacas preñadas, un 93% de preñez, acá con rangos buenos, de 60 a 100% de preñez. Si nos vamos a las vacas de segundo entore, quizá acá nos llame la atención que no fue tan malo como hemos presentado otros años, de 4.690 vacas salieron 3.668 preñadas, un 70%, con rangos que fueron de 15 a un 93% de preñez. Nos vamos a las vacas de cría, de 56.674 vacas, resultaron preñadas 40.112, un 70.7, casi un 71% de preñez, con rangos que fueron de 10 a un 95%. Sin especificar, o sea productores o colegas que hicieron los trabajos, se anotó el total que hizo y cuánto nos dio, de 14.153 vacas, resultaron preñadas 10.290, un 72.7, casi 73%. Esto nos arroja un total de 93.294 vacas, un 68, 1.787 vacas preñadas, un 73%. Si vamos a ser sinceros entre todos nosotros, a lo que pensábamos y al susto que teníamos en los meses de marzo, que cómo venía, cómo no iban a dar los resultados, que habíamos tenido un problema de sequía, que la sequía no había sido tan brava en otros lados, sino más floja en otros lugares, que había sido muy complicado en otros lugares, y muchos en marzo decíamos que se nos iba a morir una cantidad de ganado, yo creo que muchos firmamos la boleta y nos vamos, y como vamos todos contentos, un 73% y festejamos. 73% que si nosotros le sacamos el 10% tradicional de mermas, después de la declaración jurada de Icose, nos iba a dar más o menos lo que normalmente nos da, un 63%, un 65%. Si nosotros lo comparamos como veníamos en los 16 años anteriores, tenemos, en el año pasado presentamos, a pesar de que nos ayudó muy bien la primavera, 5 puntos por debajo, o sea de 78 bajamos a 73%. Creo que parcialmente, si lo miramos, estaríamos todos sumamente contentos. La pregunta es, ¿cómo se preparó el productor o cómo enfrentó el productor la posible sequía? Decíamos que los pronósticos eran que había sequía, en la zona nuestra fue más la falta de agua que la falta de pasto, a pesar de que hubieron zonas castigadas, o zonas que pasaron muy mal, y hubieron rangos que, como presentamos, sostuvieron 10% de preñez. Tuvimos ganados que estaban pariendo en enero y febrero, y ya éramos todos conscientes que esos ganados iba a ser muy difícil poder preñarlos si sacamos los toros para el 28 de febrero. Pero hubo productores que, la pregunta era, ¿ibamos a aplicar tecnología o no íbamos a aplicar tecnología? Sabemos todos que tenemos tecnologías de bajo costo de inversión, simplemente trabajo, y tenemos tecnologías que hay que invertir plata. Productores que siguieron revisando sus toros, productores que hicieron simplemente la clasificación de las vacas por aparición, si eran cabeza o cola de aparición, que les fue muy bien, y estado corporal. Productores que hicieron diagnóstico de gasto de ovárica, y las sorpresas eran en diciembre y en enero que los trabajos que se hacían de diagnóstico nos daban un 60, un 70% de ganados en anestro. Era, ¿cómo íbamos a salir y cómo íbamos a hacer? Y la problemática que muchos te decían, no podemos gastar plata y no queremos gastar plata, y juguemos a la chica y usemos siempre la técnica menote, y capaz que no es el primer año que me escuchan decirlo. Productores que aplicaron la IATF, tecnologías que van a aumento, no sólo para utilizarla en las cabezas de aparición, sino que para utilizar el paquete hormonal para obligar a la vaca a moverlo. Reitero, estamos en un 60% en general en los ganados en anestro. Productores que siguieron vacunando con enfermedades reproductivas, productores que se jugaron a hacer la tecnología de destete precoz, a pesar que después cuando tú ibas haciendo los diagnósticos ibas recabando información, productores que decían, usamos la tecnología de destete precoz y no tuvimos los resultados que esperamos con destete precoz. Productores que simplemente usaron la tablilla, el trabajo grande de remangarse, poner la tablilla y usaban el destete temporario y algunos productores que suplementaron sus ganados y vamos a ir mirando más adelante qué resultados fueron teniendo. Lo que sí, el consenso de todos los colegas en general en esas más de 90.000 vacas palpadas es que los rodeos trabajados mantuvieron sus porcentajes. Esta palabra no es nueva ni todos ustedes que lo escuchan ni para todos los que tenemos el gusto de poder pararnos acá arriba y hablar. Los rodeos que están asesorados, los rodeos que se trabajan, eso siempre marcan la diferencia y normalmente no sufren los problemas de sequía ni sufren los problemas de inundaciones y son los que nos mantienen los porcentajes en alto. Y los rodeos que utilizaron tecnologías llamales de bajo costo y de buen impacto y de alto costo con mejores impactos se diferenciaron. Vamos a ir mirando pequeños resultados para ir viendo cómo fue se comportando. Sabemos que el cuello de botejas en nuestro rodeo de cría es preñar las vaquillones de segundo entorno. Presentamos que de 4.690 vaquillonas o vacas de segundo entorno 3.668 preñadas un 70%. No es malo para los números que miramos en los 15 talleres anteriores. Pero qué pasa si le ponemos simplemente el estete temporario, poner la tablilla de 922 vacas 722 preñadas 71. Capaz que muchos de ustedes y muchos estancieros o productores me dicen por un punto no me complico la vida y no me gasto con todo el trabajo que me da. Pero qué pasa si hacemos el estete precoz de 1.037 vacas 865 preñadas un 83.41% de preñadas. Acá creo que el escalón es distinto. Son 13 puntos con 4 de diferencia. Creo que vale la pena y paga bien los gastos de costo de inversión. Pero todos sabemos que las vacas de segundo entorno no responden tan bien a tecnologías como en la tablilla pero sí responden bien cuando le hacemos los destetes. ¿Qué pasa si nos vamos a un ganado de cría que es más sufrido y más trabajado? De 56.674 vacas teníamos 40.112 preñadas un 70.7 casi un 71. ¿Qué pasa si a esas vacas le hacemos el destete temporario? Acá la cosa empieza a cambiar de 3.849 vacas 2.935 preñados un 76%. ¿Y qué pasa si a esas vacas le hacemos el destete precoz? Nos vamos de 2.996 vacas revisadas 2.540 preñados un 85%. Acá la cosa subió 14 puntos. Yo le pregunto ¿a cuántos de ustedes no les gustaría ganar un 14% más sin pagar el RPS y FONASA? ¿Quién de ustedes no quisiera tener un 14% más de vacaciones? Yo creo que muchos estaríamos firmando y levantando la mano y yo creo que a los productores les gustaría tener todos un 14% más de preñez y el país lo necesita un 14% de preñez y hoy no tendríamos si todos pudiéramos mejorar eso esa amenaza y esa preocupación cuando nos estamos escuchando a veces que nos están complicando y diciendo tendríamos que ver qué pasa con la exportación de ternero a un pie porque nos está complicando la faena del día mañana. O sea que nosotros vamos viendo y sabemos que tenemos investigación buena y muy buena reconocida internacionalmente envidiada internacionalmente y muchas veces acá hay una jornada para transmitir una tecnología y no vamos nos damos el lujo de venir porque para qué voy a ir a escuchar si después lo leo después no sé qué voy a hacerlo sabemos que y perdónenme nosotros nos falta extensión la extensión lo hemos dicho varios años acá no es buena en nuestro país falta mucho por llegar y nos falta por qué si tenemos tan buena investigación por qué no podemos llegar a los productores para que adquieran esa tecnología sabemos que toda la información de cómo tenemos que crear nuestras terneras para que lleguen bien a su primer servicio y no nos paguen con intereses de usura porque perdieron un kilo su primer invierno lo sabemos la pregunta es lo hacemos hace años que venimos preguntando lo mismo hace años que vengo molestando a todos ustedes lo hacemos pero los resultados nos están diciendo que no llegamos a hacerlo sabemos que lo tenemos que hacer pero no lo hacemos ahora uno viendo y hago cierro los ojos y trato de retratarme 50 años para atrás yo sé Gabriel que no era nacido no cierro los ojos 50 años para atrás pero yo sí y la maestra cuando vivimos en campaña nos iba a decir vayan mirando 15% de diferencia y nos hacía escribir debo y puedo aplicar tecnología sabemos que tenemos que hacerlo pero no lo hacemos ahora la pregunta es nosotros le vamos a ir a salir a decir a los productores vayan y escriban debo y puedo aplicar tecnología a los técnicos que están en el campo todos conocen la tecnología y todos llegan con la tecnología del productor no pero capaz que si ponemos ejemplos para ver por qué hay gente que sí aplica y cómo tienen una mentalidad distinta al resto general cómo se obtienen resultados yo les invito a ver dos resultados distintos un predio uno un campo un predio criador donde se tuvo que comprar todo el rodeo de cría en el año 2017 se compraron 353 vientres a parir en primavera supuestamente fin de octubre 10 de noviembre se iba a terminar toda la aparición y se compraba un lote de vaquillonas y había que la obsesión de los dueños del campo había que preñar si había que preñar los postes de las mangas preñemos los postes de las mangas hasta donde nos dé la plata se clasificaron los ganados por fecha de aparición de esos ganados que tenían que parir todos al fin de octubre 48 no entraron al servicio porque parieron en enero y algunos en febrero se vacunaron con enfermedades reproductivas se rasparon los toros y eran todos negativos y se hicieron tres inseminaciones a tiempo fijo con repaso de toros en octubre la primera inseminación eran las vaquillonas un lote de vacas vacías y las vacas muchas de las que vinieron preñadas que tenían que parir en octubre entraron a este rodeo de 105 vacas se preñaron 100 el segundo lote se hizo el 23 de diciembre y ATF más toro y el tercer lote se hizo el 5 de febrero y ATF más toro sabiendo que el corte sí o sí iba a ser el 28 de febrero porque si no se complicaba la cosa de esa segunda y tercera inseminación se inseminaron 200 vacas de las cuales resultaron 181 preñadas con un 90 del total del rodeo se preñó el 92% la problemática fue que en la tercera y ATF se había instalado la seca y se hizo una suplementación con burlanda a las vacas para tratar de ayudar es de aclarar también que durante cuando se ponían los dispositivos en las vacas paridas que tenían 40 días de paridas se le puso tabliza a todos los terneros esos productores sacaron un 92% de preñeces cuál fue la diferencia la consigna de la mentalidad de los dueños del campo que había que preñar o preñar hasta donde me dé la plata tenían una mentalidad distinta y pensaban distinto a lo que nosotros estamos acostumbrados a ver todos los días ahora qué pasa si nos vamos a un predio 2 un predio campo de sierra para que todos se imaginen un índice de conía de 37 con antecedentes de enfermedades venéreas con vacunación de enfermedades de reproducción en los rodeos con toros raspados y negativos y que a ese campo se le daba fósforo inyectable cada 60 días estaban dos rodeos distintos un lote A que eran las vaquillonas que entraban a servicio y todas las vacas vacías de la aparición de otoño de 42 vaquillonas resultaron 40 preñadas un 95% de 69 vacas 67 preñadas un 97% lo que arrojó un 96.4 de preñez para esos dos lotes el segundo lote con los mismos antecedentes no se hizo la inseminación solo toro se utilizó pastoreo rotativo y dio de 99 vacas 33 preñadas y acá la pregunta es ese famoso dicho de campaña no todos tienen la bota de potro para manejar los pastos y por el famoso dicho que para hacer los campos hay que saber conocer bien qué producción de pastos tener y nosotros siempre sostenemos y lo hemos presentado hace muchos años que la principal enfermedad que tienen nuestras vacas es el hambre simplemente ustedes saquen las conclusiones cada uno de los dos predios distintos una mentalidad ganadora una mentalidad que había que preñar o preñar lo que había que hacer y otros que se jugaron a hacer un pastoreo rotativo porque está de moda y los resultados que tenemos la pregunta es si con 33% de preñez vos con los costos que tenemos hoy en día pagamos los gastos de nuestro establecimiento con un tema de mentalidad nosotros tenemos que afrontar y vos te preguntás ese famoso dicho que está en campaña que te dicen y más en estas zonas de agricultura quien sabe lo que siembra no le tiene miedo a la cosecha muchas gracias por su atención aplausos aplausos gracias